Hola amigos, Master Alarcon aquí, bienvenidos a todos ustedes a este su canal. El día de hoy tengo esta cajita amigos que encontré mientras andaba comprando en la tienda de Walmart. Es esta cajita de Ximing, Vistar. La vi y dije, bueno, vamos a ver qué tal está. No la había visto antes. No sé desde cuándo saldría esta cajita, pero lo que pude ver inmediatamente es que no tiene tarjetas que sean promos. Así que por ese lado digo, úchale, ¿por qué? Lo único que tenemos de especial es que viene la tarjeta Jumbo, ¿verdad? Si alguno de ustedes quiere conseguir la tarjeta Jumbo, pues esta es la única manera que la pueden conseguir. Viene con 2, 4, 8 sobres. Costó casi 40 dólares esta cosa. Entonces, pues vamos a ver si vale la pena, ¿no? Así que pues vamos a darle un vistazo por abajo. Se ve así, lo mismo en los otros lados. Vamos a ver la parte de atrás. Aquí está, los que quieran leerla. ¿Verdad? Es una caja Premium Collection, ¿verdad? De Ximing, Vistar. Y esto es lo que viene aquí. Muy bien, pues vamos a abrirla y vamos a ver qué nos puede salir. La caja, pues los colores, les diré, no me atraen mucho, ¿verdad? Para yo tenerla así como colección cerrada, pues no me llama mucho la atención. Esto es basura. 1, 2, 3. ¡A rayos! Así es como se ve, ¿verdad? Vamos a ver. Supuestamente vienen con un código que es para el nivelito. Muy bien. Ya estamos en el mes de diciembre, amigos. Así por eso es que se ven allí, en el rat. Este, en los videos les estoy poniendo, ¿cómo se llama? Nieve, ¿verdad? Cayendo por allí. Espero les agrade eso. Bueno, pues aquí tenemos una tarjeta Vistar, ¿verdad? Un marcador, realmente. Y vamos a ver. Tengo aquí el promo, que esto es para Miguelito. Y vamos a ver las tarjetas promo. No, no son promocionales, amigos. Pues aquí tenemos una Shining Vistar. Y aquí arriba les voy a poner el... De qué colección son, ¿verdad? Ahí está. Shining Vistar. Se ve bonita esta tarjeta, ¿verdad? No será la mejor del mundo en cuanto a cómo se ve. Pero no está nada mal. Por lo menos no está muy rayonada. Qué bueno. Más o menos entrada. No está mal. ¿Qué les parece esta... Este... Tarjetita? Aquí tenemos la otra. La Shining... ¿Shining? ¿Shining? ¿O Shining? Creo que es Shining V. Aquí está. Es de la misma serie, ¿verdad? Y está. Eso se sabe padre. No se ve interesante aquí. Muy bien. Pues eso fue la... Este... Dos que viene. Esto es basura. Ok. Y pues claramente tenemos aquí la Jumbo. Que es de la Shining Vistar. Se ve padre. Una más para la conexión de Jumbos. Me faltan unas cuantas que han salido así en cajas. Que realmente no las he visto. Y me faltan un montón, amigos. Debo ser sincero. Yo pensé que estaba más o menos llevando todo. Pero no. Me faltan varias que no sé de dónde han salido. Tengo que encontrarlas. Posiblemente las voy a encontrar que las vendan sueltas. O va a ser otro desastre tratar de encontrar todo eso. Bueno. ¡Basura! Muy bien. Tenemos sobrecitos de Lost Origin. Tenemos dos. Tenemos dos de... No. Más. Tenemos cuatro sobres de Astral Radiance. Y Fusion Strike. Tenemos dos. Así que vamos a abrir estos dos primeros, ¿verdad? De Fusion Strike. Vamos a ver qué los va a salir. Ahora no. Se me olvidó traerme una cajita para ponerla para detener los sobrecitos. Pero bueno, no se preocupen. Ok. Este código se lo voy a dar a usted. Bueno, este es Fusion Strike. Los de Fusion Strike me los voy a quedar yo. Ok. Y les voy a dar más la cara de Astral, de Lost Origin, para que tengan también de esos. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Damos vuelta. Saco la energía. Y tenemos aquí a Nine Tails. Mandy Buzz. Gliscar. Bunnelby. Dribbler. Shelmet. Shanks. Eevee. Dreadnought. Sentry Scorch. Y... Bueno, esa era acá porque Dreadnought era la... No me fijé bien que ahora esta es la... Este... Reverse Holo. ¿Qué me pasó? Qué raro. No puse buena atención. Vamos a abrir el siguiente de Fusion Strike. No nos salió nada que digan wow. Así que ya vamos empezando mal, ¿verdad? Esta es para Miguelito. Aquí va. Uno, dos, tres, cuatro. Damos vuelta. Acá sacamos la energía y tenemos aquí a Gliscar. Chili. And Zillin. And Kress. Schoolboy. Flamperl. Carvana. Smergo. Rotom. Ruben. Stoffel es el Reverse Holo. Esta no se me pasó. ¿Y atrás? Ay, qué padre se ve Stoffel. No, 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 no. Y atrás, una, dos, y tres. Dooxy Croc. Y es regular. Bueno. Pero no nos salió nada en esta serie. Ahora vamos a saltar a Astro Radiance. Aquí les voy a dar uno para mí, uno para ustedes. Muy bien. Este código se los voy a dar a ustedes, Astro Radiance. Yo creo que les ha de funcionar mejor a ustedes. Muy bien. Este código, ya saben, los que quieran este código, lo único que tienen que hacer es poner en los comentarios el número que les voy a dar por cada código, ¿verdad? Y solamente una persona puede agarrar uno por video, ¿ok? Así que para que varios tengan el chance de agarrarlos, ¿verdad? Porque si los pongo así, muchos me decían que se los robaban con robots y lo que sea y no podían agarrar nada. Así que si los quieren, tienen que poner su comentario, el número que les voy a dar y después me buscan en Facebook, en mi página de Facebook o me pueden buscar en Instagram para así poderles mandar un mensaje y mandarle su código para que nadie se los robe. Si se los pongo aquí en el comentario, se los van a robar. Muy bien. Este primer código va a ser el número 13. Uno, tres. Código número 13. Muy bien. Póngalo si lo quieren. Uno, dos, tres, cuatro. Damos vuelta. Sacamos la energía. Tenemos a Drift Limb. Draken Shoes, Goldock, Oshawott, Hoot Hoot. Ponyo, se ve raro ahí, Ponyo. Pichyena. Uy, aquí me salte a Yanma. Uh, Regi Dragos, el Reverse Holo. Y atrás, sí, tres. Regi Leaky. Regi Leaky. Los Regis. Ok, muy bien. Ahí salió eso, los Regis. No salió nada bueno. Vamos a poner eso por acá. Siguiente de Astral Radiance. Muy bien. Esta me voy a botar yo. Uno, dos, tres, cuatro. Damos vuelta. Sacamos la energía. Tenemos a Aquilaba. Goldock. Super Effective Glasses. Oshawott. Hoot Hoot. Oh, lo mismo está saliendo. Ponyo. Pichyena. Uy, aquí me salte a Yanma. Y acá tenemos a Isuyan. Overquill. Vean nada más. Ese es el Reverse Holo. Y atrás, una, dos, tres. Uh, tenemos un V-Drill V. ¿Qué les parece? Vean cómo se ven los ojos así. Ah, mira qué chévere. Se ven los ojos. Cómo refleja la luz allí. Y el holograma se ve padre. Como si fuera de cristal, ¿no? Chévere. Muy bien. Bueno, tenemos una. La voy a tener que poner aquí. Pues no se va a ver muy bien. Después le echamos otro ojito. ¿Saben qué les voy a dar? El resto de los Astral Radiance. Ya que, pues, me quedé con los dos primeros. Les voy a dar estos otros códigos a ustedes, amigos. Así que pongan atención. Este código va a ser el número 40. 4, 0. 40. Escríbanlo. 1, 2, 3, 4. Sacamos la energía. Super Effective Glasses. Wrong Song. The Wood. Isuyan Roll It. Isuyan Boltor. Roughlet. Ponyta. Ay, me salté a Rawlet. Oh, miren a Rawlet. Es uno de mis pokémones favoritos. Me fascina cómo es Rawlet. Roxanne es el Reverse Holo. Y atrás, una, dos y tres. Uh. Un Vasco Legion. Vasco Legion. De Iuzywian. Ok. Bueno, no salió nada. Qué pena. Siguiente y último sobrecito de Astral Radiance. Vamos a ver qué onda. Ok. Este código va a ser el número 100, amigos. Número 100. Escríbanlo. 1, 2, 3, 4. Damos vuelta. Sacamos la energía. Y tenemos a Feather Ball. Me pregunto si van a hacer este tipo de pokéball así, este, uh, eh, de One Company. Si la hacen así porque se ve completamente diferente. Ya ven que el trabajo se ve como si fuera, eh, bueno, es madera y este tiene la forma de cerrar diferentes mecánica también. Bueno, Hippodon, Energy Loro, Bronzor, Rufflet. Y suyo en Coelfish. Me gusta cómo se ve. Ruff, Rufflet. Uh, y suyo en Coelfish. Oh. Y suyo en Samurad, que es el Reverse Holo. Se cuadra ahí. 1, 2 y 3. Miltank, Holo. Bueno, por lo menos nos salió un hologram. No nos salió ninguna padrísima. Qué mala onda. Eso fue esta serie. Ahora vamos a abrir los dos últimos de Lost Origin. Bien, un código para ustedes, un código para Miguelito. Ya Miguelito me está pidiendo. No le he dado nada. Miguelito está pidiendo. Muy bien, ese es para Miguelito. 1, 2, 3, 4. Damos la vuelta. Sacamos la energía y tenemos a, uh, Torko. Torko me falta en Pokémon Go. Necesito agarrarlo. Aresu. Rallycant. Clefairy. Lickitung. Corsi. Chopette. Chalos. Uh, Adventures Discovery. Es una, wow. Secret Rare. Ah, no, es un Trainer Gallery. La número 23. Viene, qué chévere. Wow, por lo menos en esta nos salió algo padre. Qué buena onda. Y atrás, 1, 2 y 3. Tenemos a Bolo, que es holográfica. No está mal. Vamos a ponerla acá. Qué chévere. Por lo menos una nos salió, ¿verdad? Último sobrecito. Lost Origin. Este, uh, ¿los oyen se los di? No. Este se los voy a dar a ustedes, este código. Y terminaremos este video con este sobrecito. Así que pongan atención, amigos. Ahí les va. Este va a ser el número... 22. Vamos a poner facilón. 22, 2, 2, 22. 1, 2, 3, 4. Damos vuelta. Sacamos la energía. Y tenemos a mis Fortune Sisters. Mian Shao. Se ve raro a Mian Shao. Lake Acuity. Lake Acuity. Aldiwag. Gligar. Gumi. Mawai. Ah, Clefairy. Pero vean, ¿por qué no salió aquí? La regué. Pero vean. Spiritum. Spiritum. Aina qué bonito se ve el background. Wow. Otro Trainer Gallery. Gimina una. Por lo menos estos dos sobres nos trajeron algo chido. Vamos a ver qué hay atrás. 1, 2 y 3. Ando 1. Wow. Bueno, amigos. Pues estas son las únicas tarjetitas que nos salieron buenas, ¿verdad? En los sobres, ¿verdad? Sin contar las de Shaming. Que tan se ven padres. Así que, ¿qué les parece, amigos? Déjenme sus comentarios, ¿verdad? ¿Qué les gustaría comprar esta cajita? Pues no sé si valga la pena para colección. Tal vez no. Bueno, a menos de que ustedes sean, este, ¿cómo se llama? Fans de Shaming. Tal vez así sea. Pero si no, pues la verdad no vale mucho la pena. No tiene tarjetas promocionales. Ahora que si ustedes están buscando esas dos en especial, pues es una forma fácil de conseguirla. Por seguro, ¿verdad? No tienen que andar buscándola en los sobres. Así que, bueno, si están dispuestos a pagar 40 dólares, estén listos para agarrarla en Walmart. No sé por cuánto tiempo estará. No sé si esta sea parte de lo que salió de el Black Friday en ese tiempo. Pero no estaba en oferta. Estaba en el precio regular, que son como 40 dólares. Las de Black Friday, esas cajas salieron en 20. Así que salieron, yo creo que salieron al mismo tiempo, pero no son parte. No creo que sea parte. Así que los dejo aquí, amigos. Gracias por estar aquí. No se les olvide de regalarme un like si les gustó el video. Suscríbanse y compartan este video para que lleguemos muy pronto a los 600 views. A mis 600 views. A los 600 suscriptores, amigos. Ya, ya no sé ni lo que digo. Así que los invito a que vayan a mi website, masterarcon.com. Los espero, amigos. Nos vemos en el próximo video que estará viendo otra cosa. Ya les dejo saber. Este, síganme en Instagram. Ahí siempre pongo lo que está por venir. Al igual que en Facebook. En el primer lugar donde pongo lo que va a venir. Cualquier cosa que va a pasar. Lo que sea que encuentre por ahí es en mi grupo en Facebook, ¿verdad? Masters Pokédex. El Mábal Master, el Pockédex Master Alarcón, ¿verdad? Prácticamente vayan allá. Ahí es donde pongo primero todo. Háganse socios ahí de Master Alarcón, ¿verdad? Y ahí los estaré, pues, informando primero antes que a todos de lo que está por venir, amigos. Así que nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!